Melisa abandona repentinamente a Superviviente 2021 por esta razón y es alejada de la convivencia. Melisa ha tenido que ser evacuada a petición de los servicios médicos de Superviviente 2021 y ha abandonado la convivencia temporalmente. A pocos minutos de comenzar la nueva entrega de Superviviente 2021, la noticia del abandono temporal de Melisa, Pinto, ha sorprendido a muchos. Al parecer la concursante ha tenido que ser evacuada a petición de los servicios médicos debido a una severa gastroenteritis, una situación a la que se le suma el agotamiento de los últimos días provocado por las incesantes tormentas y el desgaste en la convivencia. Aunque la concursante no ha vuelto a coincidir con sus compañeros, su incorporación a la convivencia se avecina próxima. Nada más entrar en plató, el presentador ha comunicado la situación de la concursante. Muchísima atención porque la concursante de Playa Cabeza de León ha tenido que ser evacuada hace unas horas. Pero yo no estoy nada preocupado en absoluto, porque está bien. Parece ser que se ha sentido bastante indispuesta y ha tenido que ser atendida por el equipo médico. Pero insistió, está bien. Fueron sus palabras principales. En las imágenes se puede ver como la joven le ha confesado a Olga su malestar durante una de sus últimas noches en vela. La joven aseguraba tener ganas de vomitar y sentirse totalmente indispuesta. He vomitado y he hecho diarrea otra vez. Aseguraba con la voz temblorosa. Una vez había amanecido en los callos cochinos, el estado de la concursante no mejoraba, sino que empeoraba a la par que su estado psicológico. En todo momento la joven se ha mostrado muy débil. De hecho, ha demostrado la única que está a su madre al confesar necesitarla cada vez que se encuentra mal. Asimismo, el dolor parece que ha comenzado a remitir cuando ha recibido la visita del doctor que le ha explorado el abdomen. A pesar de ello, el especialista le ha recomendado abandonar la playa donde se encontraba concursando. Siguiendo las recomendaciones médicas, Melissa ha abandonado el programa. Nada más ver el vídeo, el presentador no ha podido evitar comentar el estado de Melissa. La hemos visto sufriendo y pasándolo mal. Acto seguido, Carlos ha conectado con la joven que permanecía recluida reponiendo fuerzas. En ese mismo instante, el conductor del espacio ha leído el parte médico. Ha sufrido un cuadro de gastroenteritis aguda, que es lo que te ha provocado una intolerancia a los líquidos y a los sólidos. El equipo médico del programa ha decidido que te debes quedar al menos unas horas en observación con una dieta estricta. Ha sido la decisión tomada por el equipo. Malos momentos para Melissa Pinto en Superviviente 2021. A pesar de erigirse como una de las principales favoritas del público en lo que llevamos de edición, la concursante no atraviesa su mejor momento. Durante la semana pasada, debido a la celebración de su cumpleaños, recibió una amarga sorpresa por parte de Sandra Pica, la joven que llegó para corromper su relación con Tom Bruce. Se acabó convirtiendo en su principal enemiga, con la que mantuvo más de un enfrentamiento hasta tal punto que fue acusada de seguir enamorada del francés. Por su parte, ella no se quedó callada y atacó depelando los deseos de su pareja de volver con ella, lo que generó nuevas trifulcas en los callos. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.